Yo podría decírselo personalmente, pero no quedaría tan bien, ¿verdad? Sergio, estamos armando todo este lío para tapar una cosa que obviamente Amada debería saber. Tienes razón, es una estupidez. Ya, no dejes crecer más este engaño porque se te va a salir de las manos. Ay, tú tampoco cometiste un delito. Pues sí, tapaste una información, pero... Pero Amada es una mujer madura. Y yo estoy segura que ella va a entender un asunto de esta naturaleza. Yo no estoy tan seguro. Te tengo un chisme fresco. Estoy ocupada, Eddie. No, esto te puede interesar. No, lo dudo mucho. Bueno, no obstante, yo te voy a poner al tanto. Acaba de llegarle la primera citación a Leonardo para su juicio de divorcio. ¿Y? ¿Cómo que y? Yo tenía entendido que si fuera necesario tú ibas a testificar en contra de él. No, eso es una posibilidad, pero yo todavía no he tomado la decisión definitiva. A ver, es que yo pienso que tú podías hacerlo... No, 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 no. ¿Yo por qué le voy a hacer la vida fácil a una mujer como Amada? Ella me ha odiado y me ha odiado muchísimo, ¿no? Pero ni siquiera para tener el gusto de fregar al petardo este de Leonardo. Es que no estoy tan segura que quiera destruirlo. A ver, a ver, a ver, ¿me podrías aclarar lo absurdo de este argumento que me estás diciendo? ¿Qué me dirías si yo te cuento que lo he empezado a extrañar? No. Sí, señor, esa es la verdad. Yo no entiendo... ¿Qué le ven dos mujeres tan hermosas, tan lindas, tan inteligentes, tan exitosas, tan deseables... ...como tú y Amada al pecueco este de Leonardo Huácalas? Ay, Eddie, ni lo vas a saber. Pero que tiene su secretico, lo tiene. Me he quedado solo en esta lucha, pero no pienso claudicar. ¿Por qué no se ponía a trabajar, Leonardo? ¿Pero trabajar? ¿Cómo se te ocurre que puedo trabajar con el futuro de tu tía en entredicho? No, pero si mi tía está muy bien. Ya no se preocupe más por ella, más bien preocúpese por organizar su vida. No puedo, hermano, no puedo. Olvídese de ella. Mira, ya lo dije una vez. Si Amada no es mía, no va a ser de nadie. ¿Eso me hizo una amenaza? Pues nadie me cree cuando digo que estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Espero que no esté pensando en cometer una estupidez. Te repito que voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Leonardo, el jefe lo necesita. ¿Como para qué o qué? No sé. Pues díganle que estoy ocupado. Creo que es urgente. Pues entonces habrá que ir a ver qué quiere el gran farsante. Gran farsante. Como todos ustedes, los hombres. ¿Alguna novedad? El jefe llamó a Leonardo a su oficina. Uy, qué interesante. Yo creo que aquí va a haber problemas. ¿Ah, sí? ¿Y problemas de qué naturaleza? Obviamente líos de faldas. Oye, pues que yo no sé dónde sería. ¿Cómo se lo aguanta? Pues obvio. Si lo echa, va a quedar mal delante de todos aquí en la oficina. Claro, y todos pensaríamos que es una forma de venganza. No, no, no. Es que don Sergio es todo un caballero, ¿no? Sí. Bueno, ¿y por qué más bien no vamos y paramos la parabólica y a ver qué escuchamos? Entonces, Miguel, yo te llamo más tarde. No, sí, sí, sí. No hay problema. Hasta luego. ¿Me mandó a llamar, jefecito? Sí, Guaqueta. Leonardo, por favor, siéntese. Gracias. Con permiso. Leonardo, creo que ha llegado el momento de que hablemos con franqueza y honestidad sobre un asunto que a los dos nos concierne. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Usted dirá. Me refiero, Leonardo, a la situación que estamos viviendo los dos. ¿No le parece un poco ridícula y absurda? Pero específicamente a qué situación se refiere, señor. Me refiero a la situación que se ha presentado entre los dos por mi relación con Amada. No, lo escucho, lo escucho. Bueno, muchachos, preparados, vamos, vamos, ¿todos listos? Estoy pensando. ¿Cómo así que estoy pensando? Lleva una hora pensando, Martín. Por favor, esto marca como un taxímetro. Apurémonos. Es que la actitud de ese tipo coqueteándole a Melanie me tiene desconcentrado. A mí me parece todo lo contrario. Aquí la que está coqueteando inforadamente es ella. ¿Pero a quién se le ocurrió contratar a ese manteco? Más presencia de modelo tengo yo. Pero, no, no, un momentico, Martín. Seamos objetivos, ¿sí? Mire, quiero un plano cartesiano. Que Melanie se suba a la bicicleta y que venga en dirección a la cámara en una actitud acompasada y muy deportiva, muy sugerente, ¿no? Ah, sí, 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 listo. Entonces, vamos a hacerla, vamos a hacerla. Melanie, a la bicicleta. Sí. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Ahora qué hago? ¿Qué digo? Se ve acá como en las películas. ¿Estamos listos, ratón? Estamos listos, señor. Sí, sí. ¿Y sonido? Listo, listo, señor. Bueno, ¿y cómo vamos en la cámara, cochebala? On the fetish men. Ok. Entonces, cinco, cuatro, tres, dos, ¡acción! Señor, le agradezco muchísimo que me dé la oportunidad de ser sincero por usted. Sí, gracias. Yo quería proponerle algo, Leonardo. Yo entiendo que usted está en su derecho de defender sus intereses. No, 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 un momento. No se trata de defender los intereses. Se trata de la lucha de un hombre enamorado. Lo entiendo perfectamente. Pero creo que en el amor hay que contar con la otra parte. Claro, a mí también me parece fácil que una mujer se sienta deslumbrada ante un hombre rico, agraciado, exitoso como usted. Pero el amor es otra cosa, señor. El amor es algo que va mucho más profundo. Sí, sí. Tiene toda la razón. Sí, bien. Sí. Y me parece legítimo que ambos estemos luchando por la misma mujer. Pero, ¿qué le parece si esa lucha es una lucha limpia, sin trucos y sin recursos bajos? Ah, sí. No sé a qué se refiere, señor. A buen entendedor, pocas palabras. Yo comprendo. Yo comprendo que usted... Quiera que yo no use información privilegiada para no ver sin aprietos. No, no, yo no le estoy pidiendo nada. Le repito, solo quiero que sea una confrontación entre caballeros. Mire, no se preocupe que esta lucha va a ser de frente y sin golpes bajos. Porque yo, ante todo, soy un caballero. Soy un varón. ¡Corten, corten, corten! ¿Cómo así que corten? Porque así todo iba tan bien. Pero es que ese tipo no tiene que estar cogiendo a Melanie de esa manera. Ah, pero eso debe ser idea de Melanie. ¿Ah, sí? Es que aquí no hay guión, ni hay una guía, ni un libreto, ¿o qué? No. ¿No? ¿Cómo lo estoy haciendo? Muy bien, princesa. Tienes madera de estrella. Sí, sí. Todo una diva. Don Martín, yo le quería proponer porque en un cierto punto yo me bajo de la bicicleta y el señor ese que está tan lindo se me acerca y me da un beso bien apasionado, bien apretadito, bien rico. ¿No le parece? No, no me parece. Hay que dejar algo a la imaginación del espectador. Ay, no, qué pena, Don Martín, pero a la televisión hay que hacer la prueba de tontos y no dejar nada para la imaginación del público. ¿Sabe qué, Melanie? Tiene toda la razón. ¿Y usted qué se mete? ¿Aquí el director soy yo o quién es? Ay, a mí no me importa. Yo le voy a zampar su beso bien rico a ese papito que está como quiere, ¿o no? Que va, es puro músculo, nada de esencia. No, 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 si viera, es lo más inteligente, trabaja de día y estudia de noche y mantiene a toda la familia. A mí me tiene matada. Bueno, bueno, qué pena que interrumpir esta maravillosa conversación, pero de verdad tenemos afán, ¿no? Bueno, Melanie, vuelve a tu lugar. Bueno, listo. ¿Qué tal esta? Ve un tipo medianamente bien plantado y se le escurren los calzones. ¡Maquillaje! Bueno, bueno, vamos a rodar, muchachos. A sus puestos, vamos. Bueno, listos, listos. Listo, cochevala, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sí, señor. Así quería ver al gran Sergio Esteves, al gran farsante, mansito, mansito. Pero cuenta detalles. Ese hombre se murió del susto. Me rogó prácticamente que le dejara el camino libre con Amada. No puede ser. Sí puede ser. Ese chichipato ya sintió el paso de un animal grande, pero conmigo se equivocó de cabo a rabo. Me imagino que tú lo pusiste en su lugar. Totalmente. A mí no me va a venir a comprar con gerencias ni con vicepresidencias. ¿Qué tal? La pelea es peleando, papá. ¿Te ofreció la vicepresidencia? Pues sí. Eso y todo lo que yo quisiera, con tal de que le dejara el camino libre. Sí, pero es una oferta muy atractiva. Sí, pero yo soy un hombre de principios, Eddie. A mí no me va a comprar con...